...su justicia y todo vendrá por añadidura. La palabra de Dios dice también en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero hoy manda a todos los hombres en todas las partes del mundo a que se arrepientan y se conviertan, es decir, que abandonen sus malos caminos. Padre, en nombre de Jesús, Señor, nos ponemos esta mañana en oración para pedirte sabiduría, para pedirte, Señor, tu atención. Gracias por el día de hoy, gracias por la vida, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona la indiferencia que hay en nuestra persona hacia ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, dame, Señor, el día de hoy, esa sabiduría para poder agradarse, pues a ti dedicamos la obra de nuestras manos. Bendice la luz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 23, Jesús, Dios mío, nada me faltará en lugares de dedicados pastos, me hará descansar con tu agua de reposo, me pastoreará, comportará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me incunden aliento. Aderezas, mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está recusando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por muchos días. Hoy en día, el bien y la misericordia parece haberse apartado de la vida de muchos almas. El bien y la misericordia parecen haberse apartado de muchas almas debido a que esas almas se han olvidado de Dios. Una de las señales de los síntomas, de los malestares que se manifiestan cuando el hombre abandona a Dios es la pobreza y la necesidad. La pobreza y la necesidad traen aflicción a la vida del hombre. Los problemas personales, problemas matrimoniales, problemas laborales, son la consecuencia de haber olvidado a Dios. Los problemas económicos, así también los problemas de salud, es la consecuencia por haber olvidado al hombre. Por ello, nosotros con insistencia predicamos la palabra de Dios para que examines tú tu alma, examines tú tu vida y entiendas y comprendas que sin Jesús en tu vida tú estarás siempre viviendo una vida llena de aflicción. Cuando el hombre se olvida de Dios, entonces el hombre deja en su alma, en su mente, en su corazón, en su espíritu un gran espacio. y ese espacio es habitado por la dureza del mundo. Cuando el hombre no establece a Dios en su corazón, entonces se establece en el corazón del hombre la dureza del mundo. De ahí que el hombre endurezca su corazón para con Dios. La dureza del mundo se manifiesta en la ignorancia, la mediocridad, la incredulidad. La ignorancia del mundo se manifiesta en la mentira, en engaño, la falsedad. La dureza del mundo se presenta al hombre en hipocresía, mentira, en pobreza, en miseria, en vicio, en contienda, en rivalidad, en ira, en miedo. Así también se manifiesta en la muerte espiritual. Cuando la muerte espiritual empieza a tomar lugar en la vida del ser humano, el hombre empieza a morir espiritualmente. La muerte espiritual, amado hermano, conoce poco y lee poco a poco y lentamente al alma a un lugar llamado infierno. Mira hermano, si tú mueres en esta tierra sin paz en tu corazón, ¿cómo piensas hallar paz en la muerte? Si tú mueres sin paz en tu corazón, si tú mueres sin haber tenido una relación con Dios, sin haberte puesto a cuentas con Dios, ¿cómo piensas tú llegar a donde mueran los muertos sin vivir o descansar en paz? Lo más probable es que allá tu alma sea atormentada y siga viviendo el mismo tormento que dejaste inconcluso aquí en la tierra. Por ello, amado hermano, la palabra de Dios dice que le pidamos a Dios no avergonzarnos el día que estemos ante su presencia. La persona sufre el avergonzamiento debido a que el hombre se olvida de Dios. Cuando una alma se ha olvidado de Dios, entonces tiene la vida de ese hombre un avergonzamiento. por ello, si tú no quieres ser avergonzado, te invitamos a que vengas y conozcas más del plan maravilloso que Dios tiene para todo ser humano. Porque solamente con Jesucristo el hombre podrá conocer la maravilla, los milagros y los prodigios que Dios hace en la vida del ser humano. por ello, hermano, para que la dureza de corazón sea echada afuera, tú necesitas implementar, recibir a Jesús en tu corazón, abrir las puertas de tu corazón y permitir que Cristo el cual es amor venga y more en tu persona. No basta con decir Dios, no basta con creer a Dios, no basta con creerle a Dios, es necesario también integrarse al sistema evangélico, es decir, ser parte y miembro de una comunidad cristiana. Que Dios te bendiga en el nombre precioso de Jesús, la iglesia bendita está invitando, te invitamos a las 10 de la mañana a nuestro servicio, también te invitamos al margen de 10 de Guerrero todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día, todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día en el parque Teniente Guerrero tenemos una cinta con Jesucristo, tú tienes una cinta con el Señor, también nuestra iglesia, la iglesia Benel te está invitando, tiene las puertas abiertas los martes a las 6.30, jueves 6.30 de la tarde, viernes 6.30 de la tarde, domingo 10.30 de la mañana y una de la tarde. Ven y ser parte de la iglesia, de la comunidad cristiana. Give the Sinner's Prayer and the Closing Prayer. Recuerda, amado hermano, también tenemos Instituto Bíblico, si tú quieres saber más de la Palabra de Dios. El Instituto Biblia te invita que seas parte. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús y si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, unete a esta oración. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy vengo a ti a pedirte perdón por mis pecados y a rogarte que entres en mi corazón. Perdona mis pecados, perdona la maldad que hay en mi corazón porque yo confieso con mi boca que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz y el que resucitó para que hoy yo tuviera perdón por mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, bendice mi vida con paz, bendice mi vida, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria, honor y honra sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el nombre precioso de Jesús, te ruego y te pido por todos los que escucharon tu palabra, Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos. Tráelos, Señor, llámalos, inscribe su nombre en el Hijo de la Vida, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que seas misericordioso y derrames de tu amor en este lugar. Derrámale tu gracia, Jesús bendito. Gracias, Jesús, por mantenerme en pie, por mantenernos en pie. Te ruego y te pido, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mis hermanos, por mis hermanas. Ruego y te pido por la vida de nuestro pastor, de su esposa. Ruego y te pido por mis hermanos, Señor, por todos aquellos que han recibido el nombre de Jesús. Oramos y pedimos por México y la paz de México. Oramos y pedimos por Israel y la paz de Israel, la paz de Jesús. Oramos y pedimos por la paz de nuestras autoridades federales, estatales y principales. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Amen!